Saludamos muy buenos días a Carlos Limongi, abogado procurador síndico del municipio de San Brondón. Alberto Franco lo saluda, Carlos. Distinguido, doctor. Qué gusto saludarlo. Es mejor vernos por aquí antes que en las clases. Así es. Bueno, en las dos lados es un agrado vernos, doctor. Carlos, se ha conocido por redes y por un medio impreso de la existencia de una ordenanza municipal con dedicatoria al sector de La Puntilla dentro de lo que es la jurisdicción de San Brondón que determina la necesidad de obtener permisos, liquidar valores de cobro por acciones mínimas en las viviendas del sector de La Puntilla, tales como cambio de tasas sanitarias, pintada, arreglo de jardines, etcétera, etcétera, etcétera. Se colige de dicha ordenanza que deberán hacerse los trámites de autorización previo a la realización de cualquiera de las veinte y tantas acciones que se detallan en el referido documento. ¿Qué hay de cierto de esta ordenanza? Mi querido doctor y televidentes que nos acompañan, primero que nada saludarlos. Y, a ver, efectivamente existe lo que se llama el aviso de obra menor. Y digamos que no es algo exclusivo de San Brondón. Vea, yo le pudiera poner ejemplos de ciudades e irme muy lejos, hablarle de Madrid, de Zaragoza, de Sevilla, donde existe esto, pero le puedo poner ejemplos más cercanos. Ciudades como Ambato, Río Bamba, Puerto Viejo, Guayaquil, entre muchas otras que exigen este registro. Digamos, no es tanto una autorización, sino es más un aviso. Y existe no tanto para controlar, sino para que el municipio pueda llevar un registro de las obras que se hacen dentro de los inmuebles con dos finalidades. La primera, poder cuidar la plusvalía de estos bienes, que el día de mañana, y le pongo un ejemplo práctico, digamos que usted hace un jacuzzi en su casa, que se califica como una obra menor, pero usted no lo registra en el municipio, al momento de vender dentro de los planos, como nunca estuvo registrado, y nunca hubo una entrega de obra que se registre, tanto en el municipio como en el registro de la propiedad, su vivienda no va a contar con el beneficio de tener ese valor adicional. Y segundo, y no menos importante, evitar que estas reformas, o que la gente utilice estas obras menores, o este aviso de obra menor, para poder realizar otras cosas y hacer cambios, tanto en la estructura de los bienes, como extralimitarse en su libertad, y poder incomodar, o poder incurrir en incomodidades con los vecinos. Es decir, que la gente no se extralimite en su legítimo derecho a hacer lo que quiere hacer dentro de su inmueble, y que eso no signifique un perjuicio, ni para la ciudad, ni para los vecinos, y se pueda mantener una convivencia tranquila. En el caso de la obra menor, como usted señala, me parece muy bien el tema del jacuzzi. Pero le pregunto, ¿y qué tiene que ver en eso el cambio de la tasa de un urinario, o el cambio del modelo de jardín que tiene en la casa? No es tanto el cambio de la tasa de un excusado. Mire, más allá de los trascendidos de prensa, y me parece que es ideal tener espacios como estos para poder conversar, si no es, por ejemplo, la construcción de una nueva pieza sanitaria. Usted pudiera pensar, oiga, es una pieza sanitaria, no mide más de 20 metros cuadrados a lo mucho, y esto estamos hablando de un baño demasiado grande. Pero claro, eso tiene una repercusión dentro de la ingeniería sanitaria del inmueble. Entonces, el municipio necesita saber, si usted va a construir una mañanera, ¿dónde va a descargar esas aguas? Si es que va a colapsar el sistema de plantas de tratamiento, o el de recolección de alcantarillado sanitario, entre otras cosas. Entonces, sí es necesario. No es tan, no es tan, si se quiere utilizar el término burdo, como se dice, que va a cambiar una chapa. No es tanto así. Y como le digo, no es que el municipio, de hecho, tampoco tiene la logística para poder ir atrás de cada una de las cosas que se hagan. Y le cuento algo, doctor. Este concepto de obra menor existe desde el año 2014. Hubo una reforma en el año 2021 donde se cogió el mismo concepto que existía desde el año 2014, pero existe desde hace casi ya 10 años. Y la mejor prueba es que a día de hoy, o por lo menos esta administración, las administraciones anteriores no han utilizado esto como un elemento de persecución o de sanción. Porque a día de hoy, nueve años después, no ha habido un solo proceso abierto. Peor aún, un sancionado por este tipo de cosas. Pero en la ordenanza mismo se establece que si usted tuviera quizás la ordenanza a la mano sería interesante. Porque ahí se establecen las cosas como yo le digo. Y se establece la necesidad de que dentro de la notificación se haga un pago que puede ser de 13, 14, 15 valores menores, pero previo a la realización, lo cual implica ese pago de tasa adicional. Y la protesta que se dio en el sector San Borondón, en el sector La Puntilla, era precisamente esa. Punto uno, la obstaculización de la realización de obras que no requieren realmente una autorización, como ser las que le digo. No recuerdo las otras más en el momento. Pero implica además el pago de una tasa. Y se la ha tomado como que lo que el municipio quiere es efectuar recaudaciones y tener mayores ingresos a partir de cuestiones nimias y hasta ciertos puntos triviales. Mire, doctor, quizás voy a salirme un poco del núcleo de esta entrevista, pero yo más o menos le voy a comentar un tema y a todos los televidentes. El presupuesto municipal de San Borondón no es ilimitado, son 52 millones y a la fecha de hoy se pudiera decir, quizás pecando un poco de falta de humildad, pero el municipio ha hecho muchísimo con muy poco. Ha recibido recortes presupuestarios del Estado cerca del 75% y se las ha ingeniado. Y una de las cosas que ha caracterizado tanto esta administración como las anteriores es que no le mete la mano al bolsillo a la gente ni eleva las contribuciones, más allá de lo que la ley permite o más allá de las tasas que vienen a ser la contraprestación de un servicio. En el caso de la norma específica, de aterrizando este tema, lo que se paga es una tasa de trámite municipal, que se paga en todos los trámites. Sin embargo, ninguna regla es perfecta, todas son perfectibles. Y más allá de los trascendidos periodísticos que existan, siempre ha sido interés, tanto de este alcalde como del alcalde anterior, sentarse y hablar con la comunidad, poder tener esa retroalimentación, conversar, saber cuáles son sus preocupaciones y que ellos también entiendan por qué se hacen este tipo de cosas. Porque quizás a través de intermediarios, y por eso una vez más valoro estos espacios para poder conversar, quizás a través de intermediarios el mensaje se puede diluir o se puede prestar para una interpretación errónea. Y estamos aquí justamente para poder comentarles que esto no es una ordenanza sancionatoria, no es una ordenanza persecutoria, y que en ningún momento la municipalidad, tanto esta administración como la anterior, va a cerrar las puertas para no escuchar cualquier clamor o cualquier conversación, pero al mismo tiempo también que la gente se entere de primera mano para qué y por qué existen estas normas. Carlos, tomando de sus palabras, ustedes han tratado de hacer una especie de consulta abierta ante la ciudadanía, ante los residentes de la parroquia La Puntilla, y punto dos, ¿es real de que esta ordenanza establece que es únicamente con La Puntilla, o es para todo el cantón San Borondón? Voy a comenzar por la segunda pregunta, doctor. Esta ordenanza son las normas de edificación que rigen para la parroquia Satélite La Puntilla, efectivamente, y no solamente esta, sino muchas otras. Leí algunas opiniones en periódicos respetables de ciudadanos ilustres, que se preocupan y que comunican que esto pudiera significar alguna especie de discriminación, pero sería absurdo pensar que una ley tiene que ser una tabla rasa para absolutamente todos y que las leyes no responden a lo que se vive y lo que se pretende en una sociedad. Entonces, yo no pudiera crear una norma regulando cosas para un sector que está densamente más poblado que otro o que tienen naturalezas completamente distintas. Le pongo un ejemplo. Hace muy poco, por el tema de seguridad, prohibimos la circulación de dos personas en moto. Ordenanza que tuvo resultados magníficos, gracias a Dios, gracias a la aplicación de la misma. Pero únicamente pudiéramos hacerla efectiva dentro de La Puntilla. Porque la realidad en el sector rural es distinta. La gente cambió el caballo por la moto, doctor. Entonces, yo no le puedo decir a alguien en la cabecera cantonal o en los recintos, no se mueve en moto porque es un único medio de transporte. En cambio, La Puntilla es una realidad completamente distinta. Y justamente el municipio de San Boronón, a lo largo del tiempo, ha tenido esa flexibilidad, inclusive normas de construcción, para establecer parámetros básicos y que los desarrollos urbanísticos puedan crear sus propios reglamentos y dentro de estos reglamentos puedan determinar cuáles deben ser las normas de construcción. Entonces, sí, es una ordenanza que rige para La Puntilla, pero que responde a las realidades de La Puntilla y responde al plan de ordenamiento territorial que se viene desarrollando desde el año 2010. ¿Y en torno a la conversación con la ciudadanía, con los habitantes del sector de La Puntilla, el señor alcalde o los miembros del consejo, ¿han realizado algún tipo de encuentro, algún tipo de conversación o planean hacerlo más adelante? No todavía, no todavía, pero como le decía desde el inicio de la entrevista, en ningún momento cerramos la puerta para conversar, pero para recibir de primera mano cuáles son las preocupaciones de la gente y como decía también al principio, también nosotros comunicarles a ellos cuál es la posición municipal. Existen varios escenarios en los que nos podemos encontrar en la mitad del camino y podemos llevar adelante, digamos, esta mancomunidad, porque nosotros servimos para la ciudad, nosotros somos empleados de la ciudadanía y nos debemos a ellos. Entonces, no hay ningún escenario en el cual nosotros vamos a cerrar la puerta a escucharnos y encontrarnos en la mitad. Necesita haber un orden, se puede flexibilizar. Bueno, tenemos que ver qué es lo técnicamente posible, pero en ningún momento vamos a cerrar esa puerta. Esperemos que culmine el periodo de elecciones para volver a retomar este tema y ver si es que se llega a una especie de cabildo ampliado en donde puedan participar quienes viven en La Puntilla y en los otros sectores del Cantón San Borondón. Carlos ha sido muy gentil en responder abiertamente a todas nuestras preguntas. Doctor, siempre es un gusto hablar con los medios y sobre todo si es de mi alma mater, pues les mando un abrazo muy grande y éxitos. Gracias, Carlos, que tengan un muy buen día. Estuvo con nosotros el abogado Carlos Limogny, procurador síndico del municipio de San Borondón.